...probablemente de otro funeral de alto riesgo, como se le ha dicho, funeral narco, van a ser los funerales del llamado Guatón Carlos. ¿Se acuerda usted este cortejo fúnebre que entró al Monumental? Bueno, ese mismo. Vamos con Fabián Collado, que nos va a contar todos los detalles. ¿Cómo estás Fabián? Muy bien, muchas gracias y buenos días, Carla. Claro, porque a partir de las 11 de la mañana, el féretro sería trasladado desde la población José María Caro hasta el cementerio metropolitano. En medio de este copamiento que ha realizado Carabineros de la Prefectura Santiago Rinconada, con el fin de que no ocurran mayores inconvenientes. De hecho, durante la noche de ayer es cuando ocurrieron situaciones complejas, disparos, fuegos artificiales y a raíz del aumento de la dotación policial en el sector. Anoche no hubo mayores inconvenientes en medio de los avalures que se están realizando ahí en el pasaje 22 Sur de la comuna de Lo Espejo. Por lo mismo, es que lo que se espera durante esta jornada es que no hayan mayores inconvenientes respecto a esta situación. Pese a que incluso desde redes sociales, desde la cuenta oficial de la Garra Blanca, se ha llamado a realizar una despedida en la plaza que se encuentra ahí en la avenida central de la población José María Caro, para poder despedir al cuatón Carlos, mientras que todavía se está realizando la investigación en torno a su muerte. Porque recordemos que él fue asesinado durante la jornada del día sábado cuando estaba saliendo de su domicilio por un grupo de sujetos en motocicleta. Situación que está investigando en ese caso la PDI, pero a partir de las 11 de la mañana deberían ser trasladados los restos del cuatón Carlos, bajo un resguardo policial muy importante del ocupamiento que está realizando Carabinerosa, para que no ocurran mayores demanes ni disparos, como ocurrió durante la primera noche del velorio, Carla. Bien, nos vamos a quedar atentos a esto, esperando que aquí rija la ley y que finalmente se respete todo que se haga este funeral, pero en condiciones de seguridad que no afecte y no atemoricen a los vecinos y a todos quienes están alrededor de este cortejo fúnebre. Te agradecemos Fabián, que tengas un buen día.